Música Nos motivó el poder dar un mensaje de positivo y también de esperanza a las personas. Entendemos que las personas que vienen aquí a disfrutar de los juegos, de la competencia, es para despejarse un poquito, salir de la rutina y también olvidarse un poquito de los problemas. Y sabemos que en esta instancia la gente se distrae un poco más. Entonces aprovechamos esta instancia para poder dar este mensaje de esperanza y de consuelo para que las personas puedan ver cómo los principios bíblicos, aplicarlo en su vida, pueden tener buenos resultados y que la paz no solamente puede ser algo de un momento, sino que también duradera. Nos motivó el amor al prójimo, el que los demás puedan también saber que la Biblia trae un mensaje de esperanza y que también pueden ellos, aplicando los principios en su vida, tomar buenas decisiones. También entendemos que todo, independiente de nuestra religión o lo que creamos, todos queremos conseguir, por ejemplo, la felicidad familiar, la paz y tener éxito. Así es que por eso queremos invitar a todos los vecinos que cuando vean los carritos, los exhibidores, se puedan acercar, se puedan acercar. La literatura es gratuita, de hecho está aquí en Punta de Lobos y también en La Puntilla. Y lo especial de estos carritos exhibidores es que están en tres idiomas, la literatura que está basada en la Biblia, están en tres idiomas. Está en español, en inglés y en portugués. Porque entendemos que leer es un mensaje tan importante como el mensaje de la Biblia en el idioma materno, de origen, tiene un efecto positivo en las personas. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación también, saludar a todos los vecinos de Pichilemo. Bueno, estos ocho días que vamos a estar acá, partimos el lunes, terminamos este lunes también. Tiene una experiencia muy bonita, como voluntario de los testigos de Jehová, poder participar en esta obra. ¿Y por qué ha sido bonito? Porque ya la gente se va contenta cuando nos visita, puede obtener una literatura, se han acercado a agradecernos del trabajo que estamos haciendo. Y cuando uno puede hablar con nuestros vecinos, con los invitados de estos Juegos Panamericanos, nos damos cuenta de que entregarle un mensaje positivo a las personas, le cambia, aunque sea un poquito, un granito de arena, su forma en la que llegó. Ya se va un poquito más contenta la casa. Y eso, como voluntario, es impagable. Así que estamos muy, muy contentos de participar en esta campaña que se ha realizado acá en este lugar tan bonito. Y queremos aprovecharla hasta el día lunes, que es el día que vamos a estar. Como ya decía Esteban, invitar a todos los vecinos y a la gente que pueda venir, acercarse a nuestros exhibidores y poder sacar una información que les sea de su agrado, para poder llevarla a la casita y poder leerla en tranquilidad y mejorarle un poquito al día. Es nuestro propósito. Si queremos invitar a todos los vecinos de Pichilemu a que puedan acercarse aquí a los carritos, nuestros hermanos siempre van a estar con una sonrisa y dispuestos a poder contestar cualquier consulta. La literatura es gratuita, pero también queremos invitar a todos que puedan visitar nuestro sitio oficial web de los testigos de Jehová, que es jw.org. Esta página está traducida en más de 1.070 idiomas. ¿Por qué? Con el mismo objetivo de que muchas personas puedan tener acceso a esta información tan importante. De hecho, es una página muy amigable para todo y fácil de usar. De hecho, tiene un buscador de reuniones. Si alguien quiere saber cómo son nuestras reuniones, puede colocar ahí el lugar donde vive y rápidamente en el mapa le va a aparecer todos los salones que hay alrededor de su hogar y le va a aparecer el día, el horario y en el idioma también en que se está impartiendo esta reunión. Así que queremos invitarlos a todos a que puedan visitar jw.org, que es el sitio oficial de los testigos de Jehová. Tiene algo muy bonito esto de la página, que está la Biblia traducida en lenguas de señas chilenas. Es un trabajo que se hizo por mucho tiempo para que estudiara toda la Biblia en este idioma. Entendemos que cuando uno lee la Biblia o algún mensaje tan importante, leerlo en el idioma materno, tiene un efecto más positivo para las personas. Así que es una página muy amigable. Hay muchos más idiomas, creol, haitiano, ¿verdad? Para que las personas puedan acceder a esta página, jw.org. ¡Gracias!